Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de apertura de cajas y en el día de hoy he descubierto que han puesto niveles de cajas. ¿Qué significa eso, Black? Vamos, por ejemplo, a mi caja. Selecciona el nivel de caja. Como veis, mi caja siempre ha costado 52 pavos y estos son los porcentajes que hay. ¿Qué ocurre si la subimos de nivel a oro? Que la caja tiene menos probabilidades de palmar y como veis tiene muchísimo más drop, pero como veis cuesta 104 pavos. Si la bajamos el nivel, muchas más probabilidades que nos toque el vale y como veis tan solo un 19% de ganar dinero. Pues chicos y chicas, vamos a descubrir cuántas cajas hay con niveles y a ver qué es lo que ocurre. Os recuerdo que con el código Black recibiréis un 10% de bono de depósito, además de entrar en los sorteos del canal donde tenemos un montonazo de skin. Recordar, mayores de 18 años y con responsabilidad. Y muchas gracias por apoyar el canal. Y os recuerdo los pedazos de sorteos que hay activo con el código Black que además os da un 10% extra en vuestro depósito. Tenéis el sorteo de 20 dólares que yo creo que ya se habrá acabado, pero no os preocupéis que tenéis el sorteo para depositantes de 90 dólares. De hecho, cuando se acabe este sorteo voy a lanzar, chicos y chicas, inmediatamente el de los cuchillos mariposa. Si se acaba rápido, lo bueno que tenéis, chicos y chicas, es que como los depósitos duran dos semanas, podéis entrar a este de manera gratuita. Mi recomendación, darle caña. Para la gente que no pueda depositar tanto, no os preocupéis porque el día de hoy añadiré dos sorteos de menos valor. Dicho esto, chicos y chicas, lo acabo de descubrir. Por ejemplo, aquí veis una caja de estas normales y no pone nada de la mejora. He estado viendo un poquito por encima qué cajas son, chicos y chicas, porque la verdad no te dice absolutamente nada. Por ejemplo, la Ceres tampoco lo tiene. He descubierto dos cajas de estas de aquí, ¿vale? La de Sahu creo que tampoco lo tiene. Solo hay dos cajas de youtubers que tienen lo de la mejora. Una es la mía y la otra sé que os va a encantar. Vamos a darle caña a la mía, chicos y chicas. Esto se convierte en un coin flip, un cara o cruz. Si te sale cara, palmas. Si te sale cruz, te puedes forrar. Así que vamos a abrir la friolera de 10 cajas viendo cuántas skins nos sale y ojalá sean muchísimos cuchillos. De momento nos toca un vale de un céntimo. Estoy calmado, estoy tranquilo, chicos y chicas. Vamos con la segunda oportunidad. A ver si nos toca algo. Nos toca el AK Blue Sport. No está nada mal. Ganamos dinero, pero como veis, no demasiado. Yo creo que los hits importantes son los cuchillos, pero como veis, esto tiene una probabilidad de 8-9, 9 tal, y esto tiene una probabilidad de 2. Bueno, nos vuelve a tocar un vale. Estamos tranquilos. Es el 50-50. Yo me rayo si me salen 6-7 vales ahí. La verdad que sí, me rayaré. Nos tocan unos guantes, más de lo mismo. No es el objeto que estamos buscando. Llevamos 4 aperturas. Por favor, que me toque un Tiger 2. Solo pido... Joder, tío. Vale, saco algo. Vale, saco algo. Quiero, chicos y chicas, uno de los Tiger 2, por favor, que me vendría bien para la colección o para sortear. ¿Veis? Aquí ya me estoy rayando. Llevamos 6 cajas, de las cuales 2 hits y 4 pérdidas. Por favor. ¡Soy un desgraciado! ¡Soy un desgraciado! Por favor, venga, va. Ahora ya están los jiji, jajás. Creo que es la primera vez que un cara o cruz me va a salir tan mal. ¿Cómo me puede salir tan mal? Me toco en los jade. A ver, pero es que me quede igual. Yo quiero, por favor, un Tiger 2 1. 10 cajas. Me sale Brightwater. Bueno, 4 hits, 6 derrotas, chavales. 6 derrotas. Pero aquí viene lo bueno. Hay una caja, chicos y chicas, que no os he comentado que tiene esto. Y es la de tarifa. 160 dólares y pasa de un 10% a un 80. Y como veis, el resto tiene más probabilidad. Vamos a darle 10 tiradas. Tarifa. A ver, aquí es más complicado que te salga un hit. Es un 80, al fin y al cabo. Pero vamos a confiar en el tito tarifa, chicos y chicas. Es un 80% de palmar, un 20% de que se nos líe, chicos y chicas. Si me toca algo que no sea la pegatina, por favor. En teoría, nos debería salir un hit. En teoría, ¿no? Si no me equivoco, si las matemáticas no me fallan, algún hit nos debería salir. De momento, 3 palmadas. Esto es lo más caro que he pagado por una caja random, tío. Una caja random, me refiero, son estas cajas que o palmas todo o ganas mucho. Esta es la quinta caja. No me quiero ir de vacío, por favor. No me quiero ir de vacío. Ya llevo 5... Estoy acojonado, ¿eh? Ese puede ser de los vídeos más locos que he hecho en mi vida. Sexta caja, por favor, por favor. Son 1.600 pavos lo que me estoy dejando, ¿eh? He vendido el vale de 5.000 dólares para hacer este vídeo porque en mi cabeza suena muy bien. 7. 7 vale, llevo. 7 vale, llevo. Vale, tranquilos. Tranquilos. Os veo nerviosos. Os veo nerviosos. No os alteréis, tranquilos. Algo va a salir. ¡Sólo la pegatina de los cojones! ¡No! ¡No! ¿Y este es el hit que me va a salir? La puta pegatina esta. ¡Joder! Tío, de verdad. Esta es la décima caja. Tarifa, cabrón. Sé donde vives. ¡Sé donde vives, Tarifa! ¡Joder! Vale. Estamos jodidos. O sea, estamos jodidos. ¿Qué podemos vender de lo que lo hemos conseguido? Mira, voy a vender esto y vamos a hacer una batalla final que merezca la pena, chicos y chicas. 1.790 dólares es lo que tenemos. Esa batalla hubiera entrado, la verdad. Creo que en estas batallas, chicos, no aparece lo de subir el nivel. Creo que es algo completamente nuevo y a lo mejor está hasta en beta. Pero venga, vamos a hacer una batalla que merece la pena. Vamos a hacer barbaridades. Como sabéis, me gustan mucho las barbaridades. Vamos a poner 5 cajas de cuchillos. Una de cuchillo premium. De Karambit nos atrevemos. Venga, una de Headshot, una de Karambit. Y esto creo que se ha pasado. Así que vamos a bajarla. Y esto, chicos y chicas. 1789, 1790. 2 versus 2. Underdog. Y que sea lo que Dios quiera. Son 6 cajas. Por favor. Por Dios. Pues, Underdog, entenderéis por qué no. Porque no me ha salido absolutamente nada, chicos y chicas. Porque no me ha salido absolutamente nada. Me cago en mi puta madre. No me sale nada en todo el día. Y ahora me sueltan esos dos pedazos de cuchillo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Venga! ¡Dame más! ¡Dame más! ¡Qué puta barbaridad es esto, loco! ¡Dame todos! No le da nada al otro. Estoy flipando. ¿Cómo le puedo sacar ya 700 dólares si acaba de empezar esto? Por favor. Por favor. Más o menos igual. 400, 400, 300. No, más o menos igual. 1.000 a 1.700. Aquí tiene que haber una barbaridad por algún lado. Esa bayoneta es una locura. No me la líes. Por favor. Por favor. Por favor. ¡Noooo! 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 No te puedo creer lo que me acaba de ocurrir. No te puedo creer lo que me acaba de ocurrir. ¿Qué ha ocurrido hoy? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya me voy. No te puedo creer lo que me acaba de ocurrir. ¡Gracias!